Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al espacio que Perla Visión dedica cada semana a poner el tiempo a su favor. Julio es el mes por excelencia del verano debido a que es extremadamente cálido y con un régimen de lluvias un tanto deprimido. De ahí que verse el refranero en julio beber y sudar y en balde el fresco buscar. Mantenga la sintonía durante los próximos 12 minutos. Las temperaturas en la semana precedente se comportaron como es habitual para la época y es que la fuerte radiación solar en combinación con la debilidad de los vientos provocó valores muy elevados de esta variable. De manera general las mínimas oscilaron entre 20 y 23 grados celsius, mientras que las máximas estuvieron entre 32 y 35 grados celsius. Esos registros hacen que sintamos fatiga en ocasiones al estar expuestos a los rayos ultravioletas, por lo que siempre les sugerimos mantenerse hidratados y protegerse de la radiación directa del sol. Las lluvias por su parte mantuvieron una distribución espacial un tanto irregular, pues los días en que la brisa llegó hasta el interior del territorio, las precipitaciones se concentraron hacia los municipios de Rodas, Lajas y Cruces. En tanto, cuando el viento del este y noreste es el que prevalece, las áreas de tormenta se concentran hacia el sur. A todo ello debemos agregar que en el periodo analizado no se reportan acumulados intensos en la región. Precisamente el viento ha sido un tanto variable en las mañanas y muy débil. En las tardes predominó de componente sur y con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora, generando abundante aporte de calor y humedad desde el mar Caribe. Estas condiciones resultaron desfavorables en el uso de molinos de viento para el bombeo de agua. Y ya está con nosotros el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Centro Meteorológico Provincial y de nuestro espacio. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias Leo, el saludo por supuesto para ti y al público sinfueguero que a esta hora nos sintoniza. Álvaro, suponemos que este sofocante calor que tenemos durante cada jornada esté afectando negativamente el rendimiento de los cultivos máximos cuando casi ni llueve. Asimismo es Leo, el monitoreo agrometeorológico realizado a la provincia muestra que las capas más superficiales del suelo se han mantenido húmedas y con elevadas temperaturas. También se ha mantenido alta la humedad relativa del aire y esto es favorable para el crecimiento de los cultivos de la época, pero también para la alta incidencia de plagas, enfermedades y malezas en los mismos. Es decir que la vigilancia de los campos debe continuar como tarea de primer orden. Vamos a ver los detalles en la sección escenario. La provincia continúa con la siembra de la caña de azúcar, así como con las atenciones culturales a las plantaciones. El desarrollo de este cultivo se ve favorecido por las condiciones ambientales existentes, así como el crecimiento de las yemas en las áreas plantadas, pero también se aprecia mucha competencia con las malezas. Las malezas son especies de plantas muy competitivas, capaces de abastecerse mejor que el cultivo, pues poseen algunas características biológicas y morfológicas que son determinantes en su carácter invasor, tales como elevada plasticidad, gran vigor vegetativo, elevado número y vitalidad de las semillas y alta presión osmótica. Otras características importantes como el desarrollo del sistema radicular en breve tiempo, alta velocidad de crecimiento foliar, producción de inhibidores y elevada adaptabilidad ambiental, optimizan su eficiencia competitiva por los elementos vitales, reproducción y perpetuación. En el arroz se continúa con la preparación del suelo y la siembra de la campaña de primavera. En ese sentido podemos decirles que se aprecia muy buen desarrollo en la fase de germinación y emergencia. La germinación es un conjunto de transformaciones por las que una plántula en estado de reposo se convierte en una planta activa, capaz de extraer sus alimentos del suelo. Dicho de otra forma, la germinación comienza cuando la semilla empieza a alimentar la plántula y termina cuando se agotan las reservas alimenticias del albúmen. La semilla debe absorber no menos del 25% de su peso de agua para germinar. Recuerden que para mantenernos cerca de ustedes una vez finalizado nuestro encuentro televisivo semanal, contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube, en ambas plataformas con el mismo nombre del programa. De igual manera tenemos un correo electrónico, taf.perlavision.icrt.cu Y para que conozcan más sobre ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología, les remitimos a las páginas web del Telecentro Perlaucción y el Centro Meteorológico Provincial. Llega ahora el momento habitual de saludar a nuestros fieles seguidores y en esta emisión continuamos haciéndolo con los integrantes del grupo El Tiempo en Cienfuegos. Llegue hoy nuestro afecto a Yodola Santana, Cienfueguera que reside en la hermana provincia de Santi Espíritus y que nos sigue a través de la página en Facebook. También queremos saludar a Daniela de la Caridad Quintana e Iliana García Cabrera, ambas de nuestra linda Ciudad del Mar. A todos, muchísimas gracias por la complicidad. El comportamiento de las temperaturas extremas, en combinación con la elevada humedad del aire, propició que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento permanecieran en peligro durante casi toda la semana. Por su parte, en el horario nocturno, se evidenció un predominio de condiciones de alerta en todo el periodo. La temperatura constituye el elemento más importante que determina el tipo de animal que puede criarse en una región determinada. El confort y normal funcionamiento de los procesos fisiológicos dependen del aire que rodea su cuerpo, pues el calor se pierde por mecanismos físicos desde la piel caliente hacia el aire más fresco que la rodea. Si la temperatura del aire es superior al rango de confort, disminuye la pérdida de calor y si aumenta por encima de la temperatura de la piel, el calor fluirá en dirección inversa. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, persistirán las condiciones favorables para el estrés severo en las tardes, por lo que sugerimos mantener el ganado a la sombra en el periodo de mayor calentamiento, así como proveerle de suficiente agua fresca para mantenerlo hidratado. Regresamos con nuestro especialista para conocer cómo las condiciones del tiempo y el satélite natural de la tierra influyen en actividades socioeconómicas tan importantes en Cienfuegos como la agricultura y la pesca. Podemos decir que los principales cultivos de esta época son aquellos que crecen bajo tierra, por tanto hay que mantener el riego, sobre todo en las áreas con déficit de precipitaciones. A los hombres de mar decirles que se avecina un periodo de mala captura de los peces, teniendo en cuenta la influencia del menguante lunar. Sin más dilación entonces, del cultivo y la pesca. Ayer miércoles dio inicio a la fase de cuarto menguante, periodo en el que la savia se mueve hacia abajo, condición que beneficia la poda de ramas y arbustos que desea crezcan más lentamente, así como el trasplante de especies de jardín y el abono con estiércol. También es el momento adecuado para regar la planta de flor directo al tallo, mientras que la de hoja verde debe hacerse en forma de lluvia. Además, es el momento idóneo para la siembra de todo tipo de verduras, excepto el maíz y el tomate. Con su raíz vigorosa y bien formada, la planta puede obtener nutrientes y agua suficiente para un crecimiento exitoso. A los hombres de mar les decimos que en los próximos días es alta la probabilidad de tormentas en la zona costera, por tanto, deben tener precaución a la hora de salir a navegar. En cuanto al estado de la mar, se mantendrá el poco oleaje en las tardes, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de lora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será de regular a mala la mayor parte del plazo por la presencia de la fase menguante, donde la captura de los peces se ve afectada por el movimiento de las mareas. Ya hacia el final del periodo mejorará paulatinamente en la medida que se vaya acercando la luna nueva. Cuba es un país que se caracteriza por tener un tipo de clima cálido y tropical, siendo mayormente caluroso y sin heladas. Asimismo, esta tipología climática permite que en la isla existan frecuentes registros de precipitaciones, de manera especial en la época de verano. Además, este tipo de clima puede llegar a ser estacionalmente húmedo, con influencia marítima y rasgos de semicontinentalidad. Aunque en general el clima en Cuba es cálido y tropical, como ya habíamos referido, también es cierto que este patrón puede manifestarse de diferentes maneras según la región. Por lo tanto, ello puede provocar cambios en las condiciones del tiempo de una zona a otra. Un ejemplo notable de este fenómeno ocurre en las zonas más altas de los principales sistemas montañosos del país, donde existen pocas lluvias. Tales condiciones traen como consecuencia que el clima de estas regiones continúe siendo tropical, pero con tendencia a ser seco, como ocurre en Guantánamo y Santiago de Cuba. Por tal motivo, no podemos definir el verano como una estación propiamente dicha en el país, pues como seguro has escuchado, se dice que Cuba es un eterno verano. Lo cierto es que una de las características fundamentales del periodo de mayor calor que ocurre entre mayo y octubre es la amplia variación térmica durante el día. ¿Cómo se comportará el tiempo durante los próximos siete días en Cienfuegos? Lo conoceremos de inmediato en el pronóstico extendido. Continuamos con tiempo típico de verano, sobre todo del mes de julio. Y como pueden apreciar, este fin de semana se mantendrán muy elevadas las temperaturas con valores de 32, 33 e incluso algún valor puntual de 34 grados celcioso. En cuanto al régimen de lluvias, se mantendrán algunas en las tardes, pero el sábado pudieran ser numerosas por la presencia de una onda tropical en los mares al sur de la provincia. El resto de la semana, de lunes a jueves, pues se mantendrá el régimen de lluvias algunas en las tardes, pudieran ser numerosas nuevamente el martes 26, producto de una nueva onda tropical. Mientras que las temperaturas se mantendrán muy elevadas y el índice ultravioleta muy peligroso, por lo que sugerimos la protección de los rayos del sur, sobre todo en horas del mediodía. Los vientos, por su parte, muy débiles en las mañanas, con régimen de brisas en las tardes. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por el pronóstico y todas las informaciones ofrecidas en esta emisión de jueves. Nosotros regresamos la próxima semana, mismo día, mismo horario y mismo canal, para juntos este equipo de trabajo y nosotros poner el tiempo a su favor. ¡Suscríbete al canal!